Bueno, no sé si los siguientes invitados que tenemos preparados van a bailar esto de Luis Fonsi. Pues no sé, no sé. Yo bailo esto, pero ellos bailan cosas todavía un poco más complicadas. Estamos hablando de folclore y yo creo que nuestro compañero, Fran, está con ellos en este espacio chilao. Fran, cuéntanos. Aquí estamos. No sé si ponerme manos para arriba, en jarra. José Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde el Grupo de Danzas de Logroño y me traes a Murcia y a Ciudad Real. Efectivamente, Murcia y Daimiel, amigos y, bueno, y folcloristas a tope. Bueno, a partir de las siete y media vais a estar en la Concha de Lespolón. Eso, previamente tenemos un desfile desde la Plaza del Ayuntamiento, Calle Portales, Sagasta, hasta llegar a Lespolón. Y luego a las siete y media, pues bueno, a que deguste la gente este folclore tan estupendo y tan variado que traemos este año. Bueno, festival folclórico Nieve Sein de Aja, que está celebrando ya su... Séptimo año. Su séptimo año. Séptimo año ya del festival. Bueno, el año pasado hacíamos un especial del 75 aniversario y, bueno, ya pues por séptimo año consecutivo, trayendo grupos, pues de toda España, de distintos puntos, por ahora distintas comunidades autónomas, pues para que la gente de Logroño vea lo rico que es el folclore de nuestra tierra, de España. Bueno, claro que sí. Antes de conocer a estos dos grupos, ¿dónde vamos a ver al grupo de danzas de la ciudad de Logroño durante estos salmateos? Pues mira, tenemos un salmateo, acuérdate que el año pasado nos decía 75 aniversario a toque. Pues este año tampoco vamos a parar, pues vamos a estar con las peñas en la entrega de galardones, entrega de las llaves de la ciudad, vamos a estar en el festival con los niños, vamos a estar en la ofrenda de flores a la Virgen de Balvanera, carrozas y, por supuesto, en el pisado y ofrenda, el primer mostro a la Virgen de Balvanera. Claro que sí. Todos al mateo completos. Donde no van a dejar de estar es aquí en calle 12 Ligero, con un zurracapote de los que te quitan el sombrero. También así. Era para que rimase con Ligero. Ya sabéis que estáis todos invitados, que no es un chamizo al uso, con lo cual nosotros, pues lo que hacemos es, la gente del grupo, bueno, o a la salida de los toros, cuando la gente o gente que nos conoce y se arrima y puede entrar y pasar un ratito con nosotros, conocernos ahí en nuestra sede social y tomar zurracapote. Blanco, tinto o clarete. Ah, sí. Tenemos las tres variedades. Qué poderío. Ya sabéis que alguna es de Cenicero, de por ahí, bueno, algún vino que otro. Algún vino que otro. Me voy, déjame, que me voy con Eva. Hola, Eva. Hola. De Daimiel. Sí. Donde las tablas, las famosas tablas de Daimiel. De Daimiel. Y, a ver, ¿qué es este traje? Bueno, pues nosotros hoy traemos el traje que nosotros hicimos, el traje bonito o el traje de gala. Vamos a hacer una pequeña representación de lo que era una boda manchega. Entonces, pues llevamos a una de nuestras componentes de baile con el traje de novia. Y nosotros, como invitados, pues tenemos que ir con el traje de gala. Entonces, bueno, se diferencia sobre todo por los mantones que llevamos encima de la camisa de terciopelo, por los adornos del moño, los pendientes, el camafeo, que es lo que, de alguna manera, llena este traje. Y el novio, ¿cómo va? Pues el chico le diferencia sobre todo que van con el pañuelo, el sombrero que llevan también detrás y el fajín bordado, que es el fajín bueno. Que digo que haciendo una boda manchega no faltarán las migas, ¿no? Pues si nos hubieran dejado hacer la boda completa, había migas, la posboda y de todo. Pero bueno, tenemos poquito tiempo, entonces hemos tenido que hacer una parte muy pequeñita. Te lo digo, porque mis compañeros que están adentro en el platón no hacen nada más que comer aquí, no me sacan a mí nada. Y tengo un hambre toda la tarde que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, seguro que cuando... Además, soy de buen saque, ¿eh? Cuando acabe el programa seguro que podéis iros para allá y degustar alguna cosilla. Pues muchísimas gracias, bienvenidos a Logroño y llevaros buen recuerdo de esta tierra, que somos gente muy maja, ¿eh? Desde luego. Gracias. Gracias a vosotros. Y de Ciudad Real me voy al bando de la huerta. Joaquín, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿De Murcia Capital o de... Murcia Capital, Murcia Capital. ...Arenales del Sol? Murcia Capital. De Murcia Capital. Y cuéntame, ¿de qué van vestidas? Traje de lujo de la ciudad, bordado en lentejuela. Y el chico, pues el clásico estarahuel, que es de los pocos vestigios que nos quedan árabes. Ajá. Y el chaleco de lujo, con sus abotonaduras, sus chaleques, sus sombreros. ¿Y qué vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver los bailes típicos nuestros de la huerta. Bueno, hacemos un recurso por la región y pues toda su vistosidad, toda su elegancia, toda su fortaleza, lo que es el folclore de Murcia. ¿Una mojama os habréis traído? No, mojama y hueva. ¿Las dos? Las dos. Luego ya un caldero y una ensalada esa de la huerta murciana. Tú sí que sabes. Yo sé mucho, ¿eh? Está muy bien, muy bien. En los alcázares hacen uno, en el barquito ese que hay. Ya ves, lo conoce, ¿eh? Pues muchísimas gracias, que os trate muy bien en Logroño. Si no, le tiramos a José Ángel de las Orejas. Al Ebro, va. Al Ebro o al Segura, si hace falta, ¿eh? Ahí se huela. ¿Habéis estado de fiestas hace poco? Sí, hemos terminado el día 11. La Virgen de la Fuensanta, sí. Bueno, pues nada. ¡Viva San Mateo! ¡Viva! Pues ya me paso por aquí. ¿Nos queda algo más? Bueno, yo si me tiran, ¿me acompañas? Ah, sí. Bueno, nada, pues decir que estáis todos invitados también al festival. Un festival que entra dentro, bueno, ya veis que traemos grupos por los mejorcitos de España, pertenecientes, alguno de ellos, a FACIDE, que es la Federación de Asociación de Cores y Danzas de España a la que pertenecemos. Y bueno, y allí vamos a dar lo mejor, tanto de Logroño como Anfitrión, como de Daimiel y Murcia, que no me cabe la menor duda que la gente va a quedar maravillada. A ver, y a escuchar. Nosotros ahora mismo, el helicóptero, que no sé si os están viendo, pero está sobrevolando. Así es, yo creo que se están uniendo también. Nos falta La Rioja, claro que sí, y veo por ahí a Víctor y a Lourdes, que ya sé que no lleva el micrófono, pero que se vengan aquí. Que se vengan, ¿verdad? Son así, sí, cuartos, chicos. Es casi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, que estábamos comentando Lourdes y yo. Estás todos guapísimos por el otro. Eso, lo guapo es que está la gente en traje regional, ¿verdad? Como yo. Y lo que sabes tú de folclore. ¿Qué va? La verdad que sí, Fran, eso sí que es. Yo soy muy poquita. Oh, bueno, bueno. Ojalá, sabríamos más. Pero bueno, que son tierras amigas y, bueno, la mancha, pues no sé si por Daimiel, pero... Está muy extendida la devoción a la Virgen de Balvanera en la zona de la Trasumancia, o sea que... No sé si en esa zona, pero concretamente en la Alcudia y por ahí está muy extendida. Os podéis llevar a Fran, porque eso os va a ilustrar mucho, va a llevar la devoción de la patrona de La Rioja por toda España. Oye, pues muchísimas gracias por haberos acercado a Menuda Peña un año más. Gracias, José Ángel, por habernos acercado el folclore de La Rioja y también el folclore de otras comunidades autónomas. Autónomas.